En este 2024 Regresa el fútbol femenino del Club Sport Cartaginés de la Liga Unifut Liga Unifut De segunda división A la pantalla de TV Cartago Digital en YouTube Liga Femenina de Fútbol de Costa Rica Que está de vuelta el fútbol femenino del Club Sport Cartaginés Aquí en la pantalla de TVC de Deportiva TVC de Deportiva En nuestro canal de YouTube En minutos comenzamos En minutos comenzamos Con la emoción del fútbol femenino del Club Sport Cartaginés Por TVC de Sports En nuestro canal de YouTube TVC de Sports TVC de Deportiva